¿Qué es la película? La producción sí es la primera vez que produzco una película mía y lo hice no sola, lo hice con Julio Bárcenas que me apoyó muchísimo, sino tampoco hubiera podido producir, sin su ayuda y sin su orientación y su apoyo permanente, no lo produje sola. ¿No? ¿Cuál sería la diferencia o los puntos en común en estas películas? Yo creo que cada una de mis películas ha sido un viaje, es un viaje para mí. Escribir la película, pensarla, idearla y hacerla y narra también un viaje. El viaje de Danzón era un viaje externo del personaje e interno al mismo tiempo, buscando una pareja de baile y recorriendo ciertos ámbitos y reconociéndose a sí misma. El viaje de Sin Dejar Huella fue un viaje auténtico, total, por toda la República Mexicana y este es un viaje hacia adentro del alma humana y de las emociones, pero igual de rico en términos de que es un recorrido. Nada más que ahora el itinerario que me propuse es de emociones, es un viaje de emociones humanas, es como un mapa de emociones humanas. Úrsula, ¿cómo se encontró con el papel y cómo fue este proceso de construir un personaje como Dalia en esta película? Pues yo me encontré con María en una lectura de un guión de otra película que hicimos ella produciendo y me dio el guión y yo lo leí y empezamos a trabajar y pues fue una delicia, ha sido una delicia y sigue siendo una delicia. O sea, construir un personaje así es muy difícil porque toma mucho tiempo, tiempo de los días, o sea, toma tiempo y energía del día y de la noche. Es difícil en ese sentido que la vida como que se detiene un poquito para que uno pueda observar lo que uno tiene que observar de la vida, estar en los lugares en los que uno tiene que estar, estar en Casa de María, estar en el Jardín de María, con la familia de María. Ahí hicimos la película con nuestra ropa y con la ropa de María y comimos con los cubiertos de Casa de María, etc. Entonces, pues sí, es muy demandante y al mismo tiempo es una delicia. María, ayer comentaba en la rueda de prensa y ha salido en la prensa estos días, siempre hablamos de que en México, en América Latina, cuesta hacer cine. Usted lleva muchos años en esto, pero ayer decía justamente que hoy día se puede hacer, que ya no es tanto una excusa, cuesta más, con lo que nos comentaba hace un momento de las cosas que tenemos en la casa. Pero la película, gran parte fue hecha en su casa, pero aparte con este uso de una cámara chiquita. ¿Esto cómo lo ve con tanta experiencia que tiene? Yo creo que hay que celebrar casi como religiosamente el advenimiento de una nueva era, porque la gran noticia para el cine, y no solo latinoamericano, el cine es del mundo, el cine no hollywoodense que inunda el mundo, la gran noticia es que se puede hacer el cine de una manera más ligera, más compacta, con menos costos, con menos compromisos económicos en los cuales uno de repente tenga que vender su alma al diablo. Y esa es una gran noticia. Las nuevas tecnologías, los nuevos diseños de cámaras, los cruz ligeros, tienen que ir parejos con idear las películas de otra manera, filmarlas de otra manera y hacer más, con más libertades. Entonces es una muy buena noticia las nuevas tecnologías en cine. Para la gente que nos ve, ¿por qué deberíamos ir a ver la película? Soy partidario que hay que apoyar lo que hacemos en México, ¿no? En medio de tanta oferta. Pero como directora y como actriz, ¿por qué el 20 de agosto nos vamos a lanzar a las salas mexicanas a ver Las Buenas Hierbas? Yo sí les pido que el 20 de agosto y ese fin de semana, el siguiente sábado o domingo, quienes tengan interés, vayan a ver Las Buenas Hierbas. Además, es muy importante ir a ver la película el primer fin de semana porque de eso depende que permanezca un poquito más en las pantallas. El primer fin de semana es definitivo. Y la película creo que les va a brindar una experiencia humana significativa que algo les va a conmover internamente. Y la gente, afortunadamente, y estoy muy orgullosa de que hayamos logrado eso, la gente sale renovada, sale con las percepciones, con las sensaciones a flor de piel, sale como enriquecida internamente por algo. Era nuestra intención eso, al hacer la película, al haber trabajado todos colectivamente tan intensamente. Y la película sí le da eso a la gente, es un regalo de comunicación para la gente. Creo que sí vale la pena verla. Por ver Las Buenas Hierbas es muy importante porque te llena de vida. Es una cosa muy extraña lo que sucede cuando uno ve la película. Sales con, no sé, con vida, con esperanza, con ganas de estar aquí y ganas de compartir la vida con las gentes que tú quieres y que amas. ¿Y quién eres tú? Soy María Novaro y les mando muchos saludos a todos quienes frecuentan Eje Central. Hola, soy Úrsula Pruneda y les mando un saludo muy grande a Eje Central.